del Palacio de Gobierno, estos son los alrededores del Palacio de Gobierno y se puede ver claro, esto es el uso de gases lacrimógenos en las calles vemos bastante gente corriendo, estamos tratando de identificar qué clase de gente la que estaba acá, pero uno si hace un análisis rápido por encima podría estar suponiendo que esta es gente que estaba cerca al Palacio de Gobierno policía que estaba tratando de repelerlas y evidentemente lo está haciendo con el uso de gases lacrimógenos estamos viendo imágenes de Telesur, estas imágenes que nos llegan en vivo desde Honduras están mostrándonos imágenes en los alrededores del Palacio de Gobierno esta es una tienda de McDonald's, aquí aparentemente hay un banco aquí estaría otro banco y hay bastante número de personas retirándose de esta zona después de que hace tan solo unos instantes en el centro de esta calle se registraran gases lacrimógenos, la explosión de estos elementos para poder dispersar a las personas me están diciendo que tenemos a Krupskaya Liz, quien se encuentra en el lugar tiene más detalles Krupskaya, buenas tardes, cuéntanos qué es lo que está sucediendo efectivamente Luis Carlos continúa el sobrevuelo de este helicóptero hemos podido apreciar que elementos del ejército están intentando desalojar otra de las avenidas exactamente la que queda enfrente de la casa presidencial y para desalojar a las personas, a los simpatizantes del presidente de puesto Manuel Zelaya pues han utilizado, han arrojado nuevamente de nueva cuenta gases lacrimógenos incluso en una parte que nos encontramos nosotros cubriendo alcanzaron a llegar estos gases lacrimógenos la gente pues obviamente está, los que se encontraban instalados ahí precisamente en esta avenida han manifestado su descontento porque dicen que tienen el derecho pues de protestar aunque evidentemente estaban interrumpiendo la vialidad esto es lo que tenemos por ahora, están intentando justamente desalojar lo que es el primer trastro de la casa presidencial donde yo ya te había señalado, se ha constituido digamos el foco rojo el foco neurálgico de la oposición al nuevo gobierno no ligado Gracias.